¡Corazón entreintecido! 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 Tengo el corazón re tristecido Rey Castillo Tengo el corazón re tristecido Tengo el corazón re tristecido ¡Oye! Tengo el corazón re tristecido Echa llorar por tu partida Tengo el corazón re tristecido Tengo el corazón re tristecido Tengo el corazón re tristecido Echa llorar por tu partida Tengo el corazón re tristecido 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 ¡Arriba, cholo! ¡Ajá! ¡Arriba!